Bienvenidos a la lectura del Chaitanya Charitambhita, la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadaska Virash Goswami y traducida por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Shilabrabhupat. Estamos leyendo la sección Adilila, primeros pasatiempos. Capítulo 16. Pasatiempos del Señor. Niñez y juventud. Yo adoro al señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuya nectaria misericordia fluye como un gran río, inundando el universo entero. Al igual que un río fluye hacia abajo, Sri Chaitanya siente especial inclinación hacia los caídos. Toda gloria al Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria a Nityananda, toda gloria a Dveita Chandra y toda gloria a todos los devotos del Señor. Viva Sri Chaitanya Mahaprabhu en su edad Keishora. Tanto la diosa de la fortuna como la diosa de la erudición le adoraron. La diosa de la erudición, Sarasvati, le adoró en su victoria sobre el erudito que había conquistado el mundo entero y la diosa de la fortuna, Lakshmi Devi, le adoró en el hogar. Puesto que él es, por tanto, el esposo o señor de las dos diosas, yo le ofrezco mis reverencias. A la edad de once años, Sri Chaitanya Mahaprabhu comenzó a dar clases. Esto marca el comienzo de su edad Keishora. Tan pronto como el Señor comenzó a dar clases, acudieron a él muchísimos alumnos, todos ellos asombrados de oír su manera de enseñar. El Señor derrotó a toda clase de eruditos con disertaciones sobre todas las escrituras, pero a causa de su conducta afable, ninguno de ellos se sintió disgustado. El Señor, como maestro, llevó a cabo diversos tipos de travesuras en sus pasatiempos, jugando en las aguas del Ganges. Unos días después, el Señor fue a Bengala, oriental, y dondequiera que iba introducía el movimiento de Sankirtan. Maravillados por la influencia de las proezas intelectuales de Sri Chaitanya Mahaprabhu, muchos cientos de estudiantes acudieron al Señor y comenzaron a estudiar bajo su dirección. En Bengala oriental había un brahman llamado Tapan Mishra que no podía averiguar el objetivo de la vida ni la manera de alcanzarlo. Si alguien es un ratón de biblioteca y lee muchos libros y escrituras y escucha muchos comentarios y instrucciones de mucha gente, en su corazón aparecerá la duda. De esta manera no es posible averiguar la verdadera meta de la vida. Tapan Mishra, estando pues confundido, tuvo un sueño en el que un brahmana le dijo que fuera a ver a Nimai Pandit, Chaitanya Mahaprabhu. Puesto que él es el Señor, le dijo el brahmana, sin duda puede darte la orientación adecuada. Tras ver aquel sueño, Tapan Mishra fue al refugio de los pies de loto de Sri Chaitanya y le contó todos los detalles de su sueño. El Señor sintiéndose satisfecho le instruyó sobre el objetivo de la vida y el proceso para alcanzarlo. Le enseñó que el principio básico del éxito consiste en cantar el santo nombre del Señor. Tapan Mishra deseó vivir con el Señor en Navadwip, pero el Señor le pidió que fuese a Varanasi, Benares. El Señor aseguró a Tapan Mishra que volverían a verse en Benares. Al recibir esa orden, Tapan Mishra se dirigió hacia Benares. Yo no puedo comprender los inconcebibles pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu porque, a pesar de que Tapan Mishra quería vivir con él en Navadwip, el Señor le aconsejó que fuese a Varanasi. De este modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu aportó el mayor de los beneficios para la gente de Bengala Oriental al iniciarlos en el Harinam, el canto del Mahamantra Hare Krishna, y al educarlos y hacer de ellos sabios eruditos. Puesto que el Señor estaba ocupado de diversas maneras en el trabajo de prédica en Bengala Oriental, su esposa, Lakshmidevi, se sentía muy desdichada en el hogar a causa de la separación de su esposo. La serpiente de la separación mordió a Lakshmidevi y su veneno le causó la muerte. De este modo, marchó al otro mundo, regresó al hogar, regresó a Dios. Sri Chaitanya sabía de la partida de Lakshmidevi, pues él es la superalma. De manera que regresó a su casa para consolar a su madre, Shachidevi, que se sentía muy desdichada por la muerte de su nuera. Cuando el Señor regresó al hogar, llevando consigo gran riqueza y muchos seguidores, habló a Shachidevi del conocimiento trascendental para aliviarla de la pena que sentía. Tras regresar de Bengala Oriental, Sri Chaitanya Mahaprabhu comenzó de nuevo a educar a los demás. Por la fuerza de su educación conquistaba a todos y se sentía muy orgulloso de ello. Entonces Sri Chaitanya se casó con Vishnupriya, la diosa de la fortuna, y más tarde venció a un campeón de la erudición llamado Keshava Kashmiri. Brindaban Das Takur ha descrito previamente todo esto con gran detalle. Lo que está claro no requiere el escrutinio de buenas cualidades ni defectos. Ofreciendo mis reverencias, así le brindaban Das Takur, voy a intentar describir aquella parte del análisis del Señor que hizo que el Digbijai, al oírla, se sintiese condenado. En una noche de luna llena, el Señor estaba sentado a orillas del Ganges con sus muchos discípulos, hablando sobre temas literarios. Casualmente, que Shavakashmir Pandit fue también allí. Cuando estaba ofreciendo sus oraciones a Madre Ganges, coincidió con Chaitanya Mahaprabhu. El Señor lo recibió con adoración, pero como Keshava Kashmir era muy orgulloso, habló al Señor sin consideración alguna. Tengo entendido que eres maestro de gramática, dijo, y que tu nombre es Nimai Pandit. La gente habla muy bien de cómo enseñas gramática a los principiantes. Tengo entendido que enseñas Calapa Viacarán. He oído que tus estudiantes son muy expertos en los malabarismos de palabras de esa gramática. El Señor respondió, sí, me conocen como maestro de gramática, pero en realidad no puedo impresionar a mis alumnos con conocimiento gramatical ni pueden comprenderme muy bien. Mi querido Señor, mientras usted es un gran erudito en toda clase de escrituras y tiene mucha experiencia en componer poesía, yo no soy más que un muchacho, un estudiante novato, nada más. Por tanto, quisiera escuchar su destreza en componer poesía. Podríamos escucharla si usted, por su misericordia, describiera la gloria de madre Ganges. Al oír esto, el brámana que Shabakashmir, aún más engreído, compuso en el espacio de una hora cien versos describiendo a madre Ganges. El Señor le alabó, diciendo, Señor, no hay en todo el mundo poeta más grande que usted. Su poesía es tan difícil que nadie puede comprenderla excepto usted y madre Sarasvati, la diosa de la erudición. Pero si explica el significado de uno de los versos, todos nosotros podremos oírlo de sus labios, con lo cual nos sentiremos muy felices. El Dik Bijay, que Shabakashmir, preguntó qué verso quería que le explicase. El Señor recitó entonces uno de los cien versos que Shabakashmir había compuesto. La grandeza de madre Ganges existe siempre con esplendor. Ella es la más afortunada, puesto que emanó de los pies del loto del Señor Vishnu la personalidad de Dios. Ella es una segunda diosa de la fortuna y, por tanto, recibe siempre adoración, tanto de los semidioses como de la humanidad. Dotada de todas las cualidades maravillosas, florece sobre la cabeza del Señor Shiva. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu le pidió que explicase el significado de ese verso, el campeón, con gran asombro, le hizo la siguiente pregunta. He recitado todos estos versos como una ráfaga de viento. ¿Cómo has podido aprender de memoria aunque solo sea uno de esos versos? El Señor respondió. Por la gracia del Señor, uno puede llegar a ser un gran poeta e, igualmente, por su gracia, uno puede llegar a ser un gran shrutidar, alguien que puede memorizar cualquier cosa inmediatamente. Satisfecho con la declaración de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Brahmana explicó el verso citado. Entonces el Señor dijo, ahora tenga la bondad de explicar las cualidades y defectos especiales de ese verso. El Brahmana replicó, no hay el menor indicio de defecto en ese verso, por el contrario, tiene las buenas cualidades del símil y la aliteración. El Señor dijo, mi querido Señor, si no se enfada, quisiera decirle algo. ¿Puede explicar los defectos de ese verso? No hay duda de que su poesía es muy ingeniosa y es seguro que ha satisfecho al Señor Supremo. Pero si la estudiamos minuciosamente, podemos encontrar tanto buenas cualidades como defectos. Y el Señor terminó diciendo, pasemos por tanto a analizar minuciosamente este verso. El poeta replicó, sí, el verso que has recitado es perfectamente correcto. Tú eres un estudiante de gramática cualquiera. ¿Qué sabes tú de adornos literarios? No puedes criticar esta poesía porque no sabes nada de esto. Adoptando una actitud humilde, Sitchetana Mahaprabhu repuso, puesto que yo no tengo su nivel, le he pedido que me instruyera explicándome los defectos y las cualidades de su poesía. Es un hecho que no he estudiado el arte de los adornos literarios, pero he escuchado hablar de ello en círculos muy elevados, de manera que puedo hacer la crítica de este verso y encontrar en él muchos defectos y muchas buenas cualidades. El poeta dijo, muy bien, vamos a ver las buenas cualidades y los defectos que has encontrado. El Señor respondió, permítame que le explique y por favor escúcheme sin enfadarse. Mi querido Señor, en este verso hay cinco defectos y cinco ornamentos literarios. Los enumeraré uno tras otro. Por favor escúcheme y después deme su opinión. En este verso el defecto de Avimishta Videyamsha aparece dos veces y los defectos de Viruddha Mati, Vagna Kramai, Punaratá aparecen una vez cada uno. La glorificación del Ganges, Mahatwam Gangaya, es el tema desconocido principal de este verso y el tema conocido se indica mediante la palabra idam, que se ha colocado después del desconocido. Como usted ha colocado el tema conocido al final y el desconocido al principio, la redacción es defectuosa y el significado de las palabras no queda claro. Si no se menciona primero lo que se conoce, no debe presentarse lo que no se conoce, porque lo que no tiene una base sólida no puede apoyarse en ningún lugar. En la palabra Dhritiya Sri Lakshmi, la segunda sumamente opulenta diosa de la fortuna, la cualidad de ser una segunda Lakshmi es lo que no se conoce. Al hacer esa palabra compuesta, el sentido se ha vuelto secundario y se ha perdido el significado originalmente pretendido. Como la palabra Dhritiya, segunda, es lo desconocido, al combinarla en esa palabra compuesta, se pierde el significado pretendido de igualdad con Lakshmi. No solamente aparece el defecto a mi bristya, mi de yamsha, sino que también hay otro defecto que le voy a señalar. Por favor, escúcheme con gran atención. Y aquí otro gran defecto. Usted se siente muy satisfecho de haber compuesto la palabra Bhavani Bhatri, pero se trata de un caso del defecto de contradicción. La palabra Bhavani significa la esposa del señor Shiva, pero al mencionar a su esposo se puede creer que ella tiene otro esposo. Resulta, pues, contradictorio escuchar que la esposa del señor Shiva tenga otro esposo. El empleo de estas palabras en literatura crea el defecto llamado Viruda Matikrit. Si alguien dice, pon esta limosna en la mano del esposo de la esposa del Brahmana, al oír estas palabras contradictorias entendemos inmediatamente que la esposa del Brahmana tiene otro esposo. La palabra Bhavati florece, expresa una idea completa. Al calificarla con el adjetivo Atbuta Guna, cualidades maravillosas, se incurre en el defecto de redundancia. En tres de las líneas del verso encontramos una aliteración extraordinaria, pero en una de ellas no hay aliteración. Ese defecto se llama de desviación. A pesar de haber cinco ornamentos literarios que decoran el verso, el verso entero se ha echado a perder por estos cinco grandes defectos. Aunque en un verso aparezcan diez ornamentos literarios, si tiene una sola expresión defectuosa, el verso entero será nulo. Aunque un hermoso cuerpo se adorne con joyas, una mancha de lepra blanca lo hará totalmente desagradable. Así como una sola mancha de lepra vuelve desafortunado un cuerpo, aunque esté muy bien engalanado con ornamentos, un solo defecto inutiliza un poema entero a pesar de aliteraciones, similes y metáforas. Ahora escuche la descripción de los cinco adornos literarios. Hay dos adornos de sonido y tres de significado. Hay un ornamento sonoro de aliteración en tres líneas y en la combinación de las palabras Shri y Lakshmi se crea el ornamento de una cierta redundancia. En la disposición de la primera línea, la letra Ta aparece cinco veces y en la disposición de la tercera línea se repite cinco veces la letra Ra. En la cuarta línea aparece cuatro veces la letra Pa. Esta práctica de la aliteración es un uso ornamental de sonidos muy agradable. Aunque las palabras Shri y Lakshmi expresan lo mismo y por tanto son casi redundantes, sin embargo no lo son. Al describir a Lakshmi como poseedora de Shri, opulencia, se ofrece una diferencia de significado con un cierto carácter de repetición. Esta es la segunda utilización ornamental de palabras. El uso de las palabras Lakshmir y Va, como Lakshmi, manifiesta el ornamento de significado llamado Upamá, analogía. Además, también se encuentra el ornamento de significado llamado Virodha Abaasa o indicación contradictoria. Todo el mundo sabe que en las aguas del Ganges crecen flores de loto, pero decir que el Madre Ganges nace de una flor de loto parece sumamente contradictorio. La existencia de Madre Ganges comienza en los pies del loto del Señor. Aunque afirmar que el agua viene de una flor de loto es una contradicción en relación con el Señor Vishnu es algo muy maravilloso. De esa forma de nacer de Madre Ganges por la inconcebible potencia del Señor, aunque parezca contradictorio, no hay contradicción. Todo el mundo sabe que las flores de loto nacen en el agua, pero el agua nunca nace de una flor de loto. Sin embargo, todas estas contradicciones son maravillosamente posibles en Krishna. El gran río Ganges ha nacido de sus pies del loto. La verdadera gloria de Madre Ganges reside en haber nacido de los pies del loto del Señor Vishnu. Esta hipótesis es otro ornamento llamado anumana. He hablado solamente de los cinco defectos más evidentes y de los cinco adornos literarios de este verso. Pero si lo estudiamos minuciosamente, encontraremos un número ilimitado de defectos. Usted ha logrado ingenio e imaginación poética por la gracia del semidiós que usted adora. Pero toda poesía que no se revisa a fondo será víctima segura de críticas. La destreza poética, si se utiliza con la debida reflexión, es muy pura y con metáforas y analogías, es esplendorosa. Tras oír la explicación del señor Chaitanya Mahaprabhu, el poeta campeón quedó completamente atónito. Con la inteligencia aturdida, no pudo decir ni una palabra. Quería decir algo, pero no le salían las palabras de la boca. Entonces empezó a analizar este enredo mentalmente. Sin ser más que un muchacho me ha paralizado la inteligencia. Puedo comprender, por tanto, que Madre Sarasvati se ha enfadado conmigo. La maravillosa explicación que ha dado el muchacho no hubiese sido posible para un ser humano. Por tanto, Madre Sarasvati debe haber hablado personalmente por su boca. Pensando así, dijo el pandit. Mi querido Nimai Pandit, escúchame, por favor. Tras oír tu explicación, estoy sencillamente atónito. Estoy sorprendido. Tú no estudias literatura, ni tienes larga experiencia en el estudio de los Shastras. ¿Cómo has podido exponer todas estas críticas? Al oír esto, y comprendiendo el corazón del pandit, Shichetana Mahaprabhu respondió con humor. Mi querido señor, yo no sé distinguir una buena composición de una mala, pero todo lo que he dicho debe entenderse como dicho por Madre Sarasvati. Cuando oyó esta apreciación de Shichetana Mahaprabhu, el pandit se preguntó apenado por qué querría derrotarle a Madre Sarasvati sirviéndose de un chiquillo. Ofreceré oraciones y meditación a la diosa de la erudición, concluyó el campeón, y le preguntaré por qué me ha insultado tan gravemente sirviéndose de este muchacho. En efecto, Sarasvati había inducido al campeón a componer su verso de una manera impura. Además, en el momento del debate ella cubrió su inteligencia y de este modo triunfó la inteligencia del señor. Al ser derrotado de aquella manera, el campeón de poesía, todos los discípulos del señor que estaban allí sentados comenzaron a reír a carcajadas. Pero Shichetana Mahaprabhu les pidió que no lo hiciesen, y se dirigió al poeta como sigue. Usted es el erudito más culto y el más elevado de todos los grandes poetas, porque de no ser así, ¿cómo podría provenir de sus labios una poesía tan exquisita? Su destreza poética es como el constante fluir del Ganges. No puedo pensar en nadie en todo el mundo que pueda competir con usted. Hasta en las composiciones de grandes poetas como Bababuti, Jayadeva o Calidas, se encuentran muchos ejemplos de defectos. Errores como estos no deben considerarse de importancia. Tan solo hay que fijarse en el modo en que esos poetas exhibieron su fuerza poética. Ni siquiera soy digno de ser su discípulo. Por lo tanto, le ruego que no tome en serio si he actuado con insolencia infantil. Por favor, vuelva a casa y mañana podremos encontrarnos de nuevo para que yo pueda escuchar de sus labios disertaciones sobre los Shastras. De este modo, el poeta y Chaitanya Mahaprabhu volvieron a sus respectivas casas y, por la noche, el poeta adoró a Madre Sarasvati. En un sueño, la diosa le informó de la posición del señor y el campeón de poesía pudo comprender que Sri Chaitanya Mahaprabhu es la misma suprema personalidad de Dios. A la mañana siguiente, el poeta fue ante el señor Chaitanya y se entregó a sus pies de loto. El señor le otorgó su misericordia y cortó todas las ataduras que le sujetaban al apego material. Sin duda, el campeón de poesía fue sumamente afortunado. Su vida fue un éxito por sus amplios conocimientos y gran erudición y, de esta manera, alcanzó el refugio de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Labrindavan Das Takur ha descrito con todo detalle todos esos incidentes. Yo he presentado únicamente aquellos que él no ha descrito. Las nectarias gotas de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu pueden satisfacer los sentidos de todos cuantos los escuchen. Orando a los pies de loto de Sri Rupa y Sri Raghunath, deseando siempre su misericordia, yo, Krishnadas, narro el Sri Chaitanya Charitambrit, siguiendo sus pasos. Gracias. 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 Gracias.